Saludos a todos nuestros suscriptores de la patana music si no eres suscriptor pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros super interesantes temas es muy importante que comentes nuestros videos los leemos todos sin excepción como todos saben el reggaetonero osuna el negrito ojos claros promociona su tema caramelo el cual acumula más de 188 millones de vistas en dos meses y es el primer sencillo de su álbum en off éste decide hacerle remix junto a nada más y nada menos que el john king mike towers y la bebecita carol g y remix que será todo un éxito asegurado con estos dos artistas que le suman mucho pero por otro lado muchos le han dado seguimiento a lo que es la tiraera entre los artistas dominicanos lápiz consciente y mozart la para quienes se han enfrentado en varios rounds en una batalla que ha dado mucho de qué hablar quién ganó eso lo deciden ustedes lo que sí puedo decirles es que el lápiz antes de lanzar el tema tu nota pidió a sus seguidores en instagram un millón de comentarios para poder lanzar esta tiraera lo que logró en 19 horas o sea en menos de 24 horas un millón de comentarios lo que obligó a lápiz a lanzar este tema para su fanaticada y en la siguiente ronda lápiz pidió 2 millones el doble de comentarios a sus seguidores para lanzar el próximo tema tirándole a mozart la para y esto también lo logró algo increíble pues osuna al ver esto decidió hacer esta misma prueba en su instagram oficial pero no fue lo mismo osuna publicó en su instagram que si conseguía un millón de comentarios lanzaba el remix de caramelo y anunció que venía con mike tower y carol g para que sus fans se motivaran a darle ese millón de comentarios pues han pasado tres días y solo ha alcanzado un poco más de 180 mil comentarios pero igualmente osuna lanza el tema pero hay que tener en cuenta que el caso del lápiz era una tiraera es un gran logro pero era una tiraera la cual todos esperaban con ansias para que les respondiera a mozart quien estaba muy duro en esta competencia lirical y el tema de osuna es algo comercial y temas comerciales salen todos los días las tiraeras no se ven con tanta regularidad y este es un factor que influye mucho mientras tanto para que sepan que el tema iba a salir para el aire sin haber conseguido el millón de comentarios osuna publicó varias imágenes de lo que es el vídeo oficial y así tratar de que las personas olviden que no consiguió la cantidad pedida de comentarios pero aquí se los recordamos al final te dejamos un vídeo que nos enseña los artistas que han defraudado o engañado a su público te sorprenderás con estos datos así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal